Hola Juanoli, en este vídeo vamos a abrir dos bolsas de Super Thins. Mirad, hoy vamos a abrir dos bolsas de Super Thins y os vamos a enseñar una que Sergio tiene que le ha tocado, que es súper chulo, pero lo vamos a poner en un folio, que así no se ve muy bien. Pero tocaron separado. Mirad, estas son las dos bolsas de Super Thins que tenemos y este es el Super Thin que nos tocó. Este es el patinete, ¿no Sergio? Sergio, que es un patinete plateado. Y aquí está un Super Slayer que es uno de un Super Thin, pero no es este, es un saxofón. Ah, vale. Y ahora tenemos estas dos bolsas y Sergio la está tocando. Espera, espera, espera. La está tocando porque una es de su hermano y la otra es suya. Y entonces está tocándolas las dos y no sabe exactamente cuál va a coger. Vamos a aprender por esta. ¿Tú crees que es eso? ¿Seguro? A ver, ¿qué será? ¿Qué será? ¡A Sergio le ha tocado! ¡Tacha! ¡Hala, qué chulo! A ver que lo vemos. ¿Este cómo se llama? Eh, lo tengo que mirar. Oye, este es muy chulo, ¿no? Te parece un poco a esponja, ¿verdad? Eh, sí, pero le da un zumo. Es un zumo, es verdad. Mira, tiene la pajita. Y ojo, cuidado con las pajitas. ¿Se llama cómo? Mira, tenemos aquí toda la lista y por ahora tenemos el primero que es el patinete. Radio Yustais. ¿Y dónde está Yustais? ¡Ah, sí! Yustais de zumo. ¿Vale? Pues... ¡Justicia de zumo! ¡Tatán! ¡Ya tenemos dos! ¡Ya tenemos esos dos! Y ahora tenemos que llamar... ¡No, no, 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 no! Tenemos que llamar a Hugo si quieres que abramos el otro. Así que encárgate de llamar a Hugo mientras que nosotros vemos a estos Super Win tan chulos. ¡Guau! Es así que he dicho Super Win. Es verdad que yo tengo una manía con Casalón Super Win. Mira, este es chulísimo. Además, me gustan mucho los ojos que tiene. Y mira este, qué ojos tan chulos tiene también. Este es más listo, eh, yo creo, con los ojillos que tiene. Y mira qué coches lleva cada uno, eh. Esto sí que me mola, eh. Oye, os voy a enseñar una cosa de los Super Sí. Los Super Sí pueden ser héroes o villanos. ¿Pueden ser héroes o villanos? Entonces, ¿Esto es un coche de héroes? ¿Eso es el coche de héroes? ¿Y por qué lo sabes? Porque tiene una H de héroes. Y los ojos blancos significan héroes. Y este también es héroe. Pero este es transporte de villano. ¡Ah, el transporte de villano! Y eso, ¿cómo no sabes por lo de la lista esa que hemos visto? No, porque es que aquí tiene una V. ¡Ah, la V de villano! O sea, que eso es lo que tenemos que mirar por detrás. Si es h de héroe o V de villano. Vale, perfecto. ¿Y qué más tenemos por aquí? Hugo, ¿quieres abrir el tuyo? Ven. A ver... Hugo, voy a abrir el tuyo. Y le toca... Hugo, voy a abrir el tuyo. El mismo. El mismo. A ver... ¡Sí, es cierto! Tenemos dos iguales. ¿Y de personaje? ¡La ola! ¡Otra! A ver, qué chulo. A ver... Pero enséñame, Sergio, que estoy temblando ya. A ver... Es una ola. ¿Es una ola? A ver que te veo de cerca. Y es un villano porque tiene el ojo amarillo. Tiene unos ojos de ser un poco malillo, ¿eh? ¿Por qué es que es un villano? Porque es que como tiene el ojo amarillo. Es traviesillo, ¿eh? Sí, 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 señores. Es un poco traviesillo. El coche mola un montón. Pues mirad. ¿Cómo se llama este? ¿Cómo se llama este? La ola. ¿Y se llama así? La ola. ¿Folleto? Se llama... Se llama... A ver... Breaker. A ver... Breaker. ¿Ya le he encontrado que es un eje? Breaker. Vale, pues ya tenemos esos tres. Tenemos el primero que sería este. Radweiss. Radweiss. Y tenemos... Y tenemos... Breaker. Vale, y seguiremos poniendo más vídeos. A ver si conseguimos la familia completa. Y a lo mejor podemos conseguir a Mr. Clean. Uy, ¿quieres Mr. Clean? A ver, enséñame. Por cierto, yo creo que te ha gustado este vídeo. Así que no salgas de aquí sin darnos un like. Like, 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 like. Like, 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 like. Like, 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 like. Like. ¡Danos un like! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!